Mi nombre es Gustavo Adolfo Díaz Tobar, soy estudiante de décimo semestre de Ingeniería de Sistemas, hago parte de la mesa de negociación y en este momento también soy representante a la instancia de comité de currículo por parte del programa. En esos momentos, ¿cuál es la situación que viven los estudiantes luego de este cese de actividades a que ustedes han sometido a la administración? Bueno, primero hay dos puntos importantes que hay que hacer aclaración y es que, digamos, el cierre de la universidad es debido a la unidad estudiantil frente a la situación que se presentó el día 22 con los administrativos y fuera de eso unos inconvenientes que se venían presentando con algunos programas. Frente a esa situación ya existe una mesa de negociación donde existen varios representantes y delegados de otras organizaciones y programas a las cuales tengo entendido que al día de ayer hicieron el primer acercamiento. Frente al programa Ingeniería de Sistemas, los puntos siempre ya han sido claros, nosotros estamos exigiendo que exista una rebaja a las matrículas en unas garantías académicas ya que llevamos más de mes y medio en cese total de actividades. En este momento el programa todavía sigue en cese total de actividades porque hasta el momento no hemos tenido ninguna solución de los puntos. Entonces, esa es la situación actual del programa. ¿Ven alguna posibilidad de acercamiento a mes y medio de la parálisis como usted lo denuncia? Bueno, indudablemente hay que rescatar que en la última semana se ha dado un acercamiento. El Consejo Superior ha delegado unos miembros para que exista de alguna manera un acercamiento con la mesa del programa Ingeniería de Sistemas. Sí han hecho. Indudablemente hemos avanzado en el análisis de las propuestas que al tal momento ellos nos han presentado. El día de ayer con el delegado del Consejo Superior, Jessy Beltrán, hicimos una socialización de una propuesta que el programa Ingeniería de Sistemas va a hacer. Indudablemente esa propuesta no va a ser modificar el acuerdo 014 porque el programa Ingeniería de Sistemas asume que no debe ser el responsable de que existan alzas en las matrículas. Entonces nosotros estamos proponiendo un ajuste al acuerdo sobre el cual nosotros nos regimos que es el acuerdo 016 del 2005. En base a eso nosotros estamos proponiendo que exista una rebaja pero orientado a ese acuerdo que es el que rige en este momento el programa.